Es importante celebrar la diversidad y celebrar el orgullo porque es importante sentirse orgulloso de lo que cada uno es, de lo que cada uno siente y no taparlo, no sentirte dentro de un sitio donde la sociedad te quiere poner. Tú eres libre de ser como quieras ser y de ser la persona que eres. El acoso escolar y la violencia sobre cualquier colectivo y más sobre el colectivo homosexual es algo que hace que la sociedad en la que vivimos sea menos sana, que sea una sociedad mucho más oscura. Debemos gritar cómo somos, quiénes somos y no tener miedo. Y desde luego el acoso escolar se radica solo con la educación que te tienen que dar tus padres, que te tienen que dar en el propio centro escolar y la protección que merecen las minorías y las personas que aparentemente son diferentes. No hay diferencias, somos seres humanos. Aunque no veas salida, aunque todo te parezca oscuro, gris, que te cueste trabajo, que pienses que nadie te quiere o que te rechazan, no es así. Hay mucha gente que te quiere, hay mucha gente que quiere que seas como eres y el primero que tienes que quererlo eres tú. Por eso celebramos la diversidad, por eso celebramos el orgullo y por eso cada uno debe estar orgulloso de ser quién es y de ser como es. Este es un mensaje de It Get Better, que significa todo mejora. Para que todo mejore y para que todos estemos mejor, yo os invito a que grabéis vuestro vídeo, que lo subáis a las redes, que aprovechéis estos días de orgullo para divertiros, para expresaros, para decirle al mundo quiénes sois y dónde estáis y cómo sois y que compartáis vuestras experiencias, vuestros vídeos, porque eso nos va a ayudar a todos, le va a ayudar a toda la sociedad y os va a ayudar a vosotros y a todos los que lo estén pasando mal. De todo se sale, como dice mi madre.